Y dice te quiero más Déjame un beso en la boca antes de irte Deja tu almohada en mis brazos porque ya te vas No me despiertes mañana que no quiero verte ir Siento que todo se acaba al perderte a ti Y deja mi cama caliente hasta el invierno Que tal vez muera de frío cuando tú no estés En el teléfono deja grabado el poema Ese que un día te dije lo recuerdas bien Y dice te quiero más Más que a mi vida más Y arráncame el corazón Si a mi lado no estás Porque te quiero más Más que a mi vida más Y arráncame el corazón Si a mi lado no estás Amor En el teléfono deja grabado el poema Ese que un día te dije lo recuerdas bien Y dice te quiero más Más que a mi vida más Y arráncame el corazón Si a mi lado no estás Porque te quiero más Porque te quiero más Más que a mi vida más Y arráncame el corazón Si a mi lado no estás Amor Y dice te quiero más Más Y dice te quiero más Más que a mi vida más Y dice te quiero más Más que a mi vida más Y aquí la cùng Más que a mi vida más Ya ha